No te olvides que me caigan en el que estamos Yo lo he dado a todos nosotros Y tú por mi cara que no siento nada No me olvides que me caigan Que me van a ir, me van a ganar Solo te olvides que me caigan Un amor, un amor, un amor Otra razón y mi amor Yo lo he dado a todos Yo no quiero que estén aquí de la cruz a mi cara Y era preferido si fuera el sol Y si me suben unas cosas que no me he gustado Yo no quiero que estén aquí de la cruz a mi amor Porque eres así Porque eres así No quiero que estén aquí de la cruz a mi amor No quiero que estén aquí de la cruz a mi amor Cuando el fin lo leje de en el fútbol Y todo mi interior Soy que eres en Dios No quiero que estén aquí de la cruz a mi amor No quiero que estén aquí de la cruz a mi amor Tú y una enamorando No me harás de mí Aquí ninguno de los dos Se mueres ¡Gracias!